Buenas tardes Marlon, buenas tardes televidentes. A esta hora nos encontramos desde la Secretaría del Adulto Mayor, donde se está llevando a cabo una actualización de datos. En este momento me encuentro con Elisenia López, quien es funcionaria de aquí de la Secretaría y nos va a hablar un poco acerca de esto que se está realizando hoy aquí. Cuéntanos Elisenia. Muy buenas tardes. Desde la Secretaría del Adulto Mayor nos encontramos haciendo la actualización de la información de los 5.901 adultos mayores que se encuentran activos en el programa Colombia Mayor. Acercarse a nuestras oficinas ubicadas aquí en el Teatro Libertadores, ubicado en la calle 49, número 363, a actualizar información. ¿Qué deben traer aquellos adultos mayores? Copia de cédula, emplear 150, dirección de la casa, un número celular. No es necesario que los adultos mayores lleguen hasta nuestras instalaciones, puede hacerlo un tercero. Bueno, cuéntanos un poco también, ¿qué horarios manejan para esta actualización de datos? Horario de oficinas, estamos desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Regresamos de 2 a 7 de la noche y pueden acercarse a hacer la respectiva actualización. Bueno, con respecto al pago, todavía no se tiene información acerca de cuándo volverán nuevamente a pagar este incentivo del programa Colombia Mayor. Hasta el momento vamos a hacer un pago unánime, que sería de la nómina del mes de enero, el mes de febrero, a mediados del mes de marzo. Continuamos en el mismo punto operador, donde se venía haciendo los pagos anteriores. Listo, licencia, muchas gracias. Ya saben, es de vital importancia para todos aquellos adultos mayores que ya venían recibiendo este beneficio, poder actualizar esos datos para que queden, por supuesto, en la base de datos de este programa. Eso es un informe de Mileidy Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.